A ver, cambiamos de tema y nos metemos en la actualidad directamente en el mundo deportivo. La dupla. Sí, la dupla. Pero vamos a arrancar por el más importante, porque ella la verdad que es como una especie de condimento a esta noticia. Sí, sí. Lo importante es el potro, claramente. Sí, sí, una buena compañía. Claro, de acuerdo. Y Jimena Varón. Pero vamos a hablar de Juan Martín del Potro, un nuevo triunfo en el Master 1000 de Roma, dejando del camino al japonés Nishikori en una hora cincuenta minutos, ¿eh? Igual. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y a quién le ganó? ¿A Nishikori? No, es top ten, es top ten. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, es el número nueve del mundo en esta actualidad. 7-6-6-3, para dejar el camino al japonés. ¿Quién es? ¿De verdad? ¿Cómo quién es? No, está bien, top ten, pero no subestimemos al pobre Nishikori, que está haciendo una buena tarea, por lo menos en la última temporada. Bueno, 7-6-6-3, para meterse los cuartos de final y esperar nada más y nada menos por tercera vez en el año. ¿A quién? ¿A Nole? ¿A Novak Djokovic? Djokovic, muy bien, el que baila despacito. La segunda mejor raqueta del mundo, exactamente, el que baila despacito, el carismático, Nole Djokovic a partir de las 16 horas. Muy bien, por Argentina, bien. Exactamente, a las 4 de la tarde, no antes, posiblemente se demore un poco más, dependerá de los partidos previos, pero del potro y Djokovic se vuelven a enfrentar y será esta tarde para ver si el potro sigue avanzando y se mete en la semifinal del torneo de Roma. Partidazo, a ver, yo no te quiero comprometer al aire, yo sé que vos sos un periodista deportivo como muy profesional. Sí, ha besado, sí, ha besado, ponele un término así de los 80, ponele, pero va, claro, vos no querés ver el partido, ¿por él, por del potro o en realidad por Jimena Barón? Ah, por él. Sí, por él. Bueno, igual te voy a mostrar a Jimena Barón, te la voy a mostrar a Jimena Barón. Pero escuchame, a Jimena Barón se le ve solamente la carita, los anteojos. Sí, ni siquiera la cara, porque tiene los anteojos, ¿verdad? Si hay un desfile de Jimena Barón ante el partido, por supuesto, me prendo, me encancho. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí la tenés. Eso fue ayer, ¿no? Obviamente estuvo ahí viéndolo del potro, que es un romance ya confirmado. Empezaron como muy despacito, justamente, en las redes como que empezaron a dar algunos indicios de este romance y después finalmente se confirmó. Mirá, estaba linda, ¿eh? Ahí está, Jimena Barón, con un vestidito así como muy veradiego y ahí está, bueno, la foto de este romance ya consumado. Pensar que hace un par de temporadas atrás la visita que tenía el potro cada vez que jugaba era de otra diva. Exacto. Mucho más importante, me parece, ¿no? De la SU, decís vos. De Susana Jiménez, sí. Eso existió. De Susana Jiménez a Jimena Barón. Sí. Que lo iba a ver, lo iba a ver. Ahora que... Lo iba a ver. Ahora que pasaba allí, no sé. Pero yo no sé si pasaba algo. Me parece que era más ágil. Es como con lo de Moyano, ¿viste? Que siempre la relación a Moyano con Susana. Y no sé si pasaba algo, no sé, es como... Dejame tener la duda. Claro, tal cual, juguemos con eso. Sí, porque no fue una vez, fue varias veces saberlo. Bueno, y generalmente iba a Miami, ¿viste? Porque claro, a ella le encanta Miami. Entonces va a ir a Miami. Bueno, cambiamos de tema y nos metemos en otro tema deportivo, ¿verdad? Sí, otra dupla. Otra dupla, por ejemplo. Que me parece que no se va a terminar dando. ¿Por qué no? Porque por lo menos lo ha intentado. Bueno, venimos hablando de la incorporación de Maradona, el retorno de Maradona como técnico de fútbol del equipo de Emiratos Árabes, la segunda división de Emiratos Árabes. Bien. Y ayer se comunicó con Poroto Cubero. Epa, ¿por qué? El primer motivo fue para darle una especie de condolencia por esta situación. O él está acostumbrado. Él está acostumbrado a que... Con Nerva, algún consejito. Él tiene problemas conyugales casi de manera permanente. Entonces, de alguna manera lo quiso aconsejar. Hay una buena reacción desde hace un tiempo. Bueno, por suerte, dos figuras del fútbol. Claro. Juntamente Maradona, Poroto Cubero, no tanto. Qué malo que sos. Pero es capital de Bel es igual. Bueno, pero es un jugador limitado, dejame decírtelo. Vos sos cancheo ahora que ya estás fuera casi de... Que ya no juegas casi más, lo decís. A ver si lo decías hace 10 años, cuando estaba ahí en su etapa pico. Bueno, esa es la noticia, ¿eh? Va a seguir jugando Poroto Cubero. Ah, mira vos. Porque en algún momento en la charla con Maradona surgió la posibilidad de que él esté analizando seriamente el retiro. De hecho, lo estuvo haciendo. Sí, vos habías dicho. Porque tiene 38 años, Cubero. Pero Cubero va a seguir jugando al fútbol. Maradona le dijo, en el caso de que te retires, acá en Emiratos Árabes tenés un lugar. Lo quiere como ayudante de campo. Maradona está conformando su cuerpo técnico. Por ahora, solamente el negro Enrique es ayudante de campo, le falta al preparador físico. Pero naturalmente quiere conformar un cuerpo técnico con figuras de renombre, digamos. Totalmente. Y bueno, a mí me preocupa... Me interesa contar con Cubero. En el caso de que se retire. Pero Cubero me parece que va a seguir jugando al fútbol. Claro, vos estás diciendo que igual esto no se va a dar porque Cubero va a seguir jugando en Vélez. Creo que una temporada más. Una temporada más. Bueno, por ahí después, el año que viene, se va directamente. Y sabés el festín que se hace en allá Maradona y Cubero, ¿no? No, olvidás. Porque Cubero es separado. Ahora ya en Icon Teumán. Yo creo que Digo lo quiere para eso, ¿no? Pero obvio, para tener acompañante un segundo. Decirle, che, vamos hoy acá. Y sí, Cubero que está soltero ahora y está dolido. Aprovecha y salen de... Arriba. De parranda. Y todo sigue. Bueno, un ratito hay más, obviamente, del mundo del deporte con Leo.